Hoy nos visita Graciela Quispe, ella es subdirectora de APACE, la Asociación de Protección al Paralítico Cerebral. Y la verdad que cuando uno habla de APACE, lo primero que se me viene a la cabeza es, por el contrario de lo que dice su nombre, parálisis, me viene la actividad, una institución que trabaja, que se mueve dinámica, que ha crecido, que está en constante cambio, transformación, modificaciones y detrás de todo eso, por supuesto, hay un grupo humano que brega para intentar que APACE pueda ayudar cada vez a más personas. Queremos hablar de este tema hoy, queremos hablar de rehabilitación y para eso saludamos a Graciela que está con nosotros. Bienvenida Graciela, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por el espacio, muy agradecida de estar acá. Un placer para nosotros. Y como nos decía en el anticipo, realmente felices de estar festejando 33 años, 33 años en los que hay y hay que destacar la permanencia, una fidelidad a un mandato fundacional, una adherencia a una misión y 33 años realmente son muchos. Son muchos, ¿desde cuándo tu incorporación en APACE? Yo estoy hace 15 años en APACE. Casi la mitad de su vida. La mitad de su vida, sí, todavía quedan socios fundadores y hay que destacar, APACE tuvo su razón de ser a raíz de un diagnóstico de parálisis cerebral a Edmundo. Edmundo es la hija de la doctora Norma Isa que, como ustedes saben, ha bregado incansablemente por esta misión y ha podido nuclear, ha podido consolidar un grupo, que es el que consolida o al que denominamos el órgano máximo, que es la comisión directiva, que ha podido, digamos, formar, hacer un trabajo de red más que importante como para poder conformar un equipo de rehabilitación acorde como para dar, digamos, lugar a la rehabilitación de personas con parálisis cerebral. En Jujuy, como ustedes saben, en el noroeste no había un instituto que pudiera realizar tal tratamiento. O sea, la alternativa que quedaba, o viajar, salir de la provincia, o bien conformar, con todos los costos que esto significa. Y además no era una patología que solamente, digamos, la tenía como protagonista a su hijo, sino que también había muchos más. Entonces se fue conformando una red de amigos, buscando un grupo de profesionales, formándose. Claro. Uno de los ejes de trabajo de APAS es la capacitación permanente. Y desde aquel principio se tuvo la visión que ese tenía que ser el camino, la capacitación, la actualización, como para poder brindar el mejor servicio. ¿Dónde fue la primera sede y cómo fue luego ramificándose, digamos? Se contó en un primer momento con el apoyo del padrino de APAS, una figura tutelar, el señor Seliniza, que hizo los primeros aportes. Sé que fue en el barrio de Goyitis, en una casa, en una casa de familia, digamos, que se alquiló como para ir conformando los diferentes servicios. Entonces contaba con una quinesióloga, una profesora de educación especial, una fonaudióloga. Y como que fue, digamos, este proceso como que se fue acelerando y realmente tuvo una gestión muy vigorosa de parte de la comisión directiva y del grupo de apoyo y del grupo de voluntarios, como para llegar al hoy de APAS. Hoy APAS se cuenta con cinco centros, dos departamentos de capacitación y docencia. Como te decía anteriormente, el tema de la capacitación es un tema central. Claro, claro. Un departamento de voluntariado y tiempo libre que ocupa los sábados en la capacitación de voluntarios y haciendo un trabajo maravilloso de poder brindar espacios de tiempo libre y recreación a personas con discapacidad, que por sus características necesitan mayores apoyos para poder desarrollar esa actividad tan humana, tan necesaria como es el tiempo libre. Sí. ¿Qué tipo de profesionales conforman APAS? ¿Cuáles son las ramas y orientaciones que tienen? El proceso de rehabilitación es imposible poder abarcarlo si no es con un equipo de rehabilitación integral. El equipo de rehabilitación integral incluye a un médico oficiatra, médico clínico, quinesiólogos, fonaudiólogos. Sí. Nosotros tenemos además en APAS el servicio de hidroterapia. Tenemos una pileta donde se desarrollan actividades dentro del agua. Que además es abierta a la luz al público, ¿o no? No, no es abierta. Sí, está para diferentes obras sociales. Los hospitales, el servicio de ambulatorio y los servicios de modulados que tenemos acceden a la pileta. Sí. Después, bueno, todo lo que incluye pedagogos, profesores que son profesores de educación especial, psicomotricistas, terapistas ocupacionales, profesores de arte, instructores de capacitación laboral que se desempeñan en los talleres de capacitación laboral, en las áreas que se ha elegido como trabajo para la posible inclusión laboral de jóvenes y adultos. ¿Y cómo se va viendo la evolución de, por ahí, un niño que llega a APAS y a lo largo del tiempo, a lo largo de los años? ¿Cómo se va viendo su evolución, su relación con los demás? ¿Qué es lo que ustedes pueden observar? APAS tiene la particularidad de contener a la persona con parálisis cerebral desde una etapa muy temprana. Hay un centro que es el Centro de Estimulación y Desarrollo Infantil, ubicado en Santibáñez, que es quien acoge el CEDIM. El CEDIM, desde el diagnóstico primero hasta los 4 o 5 años, es quienes dan contención a la familia fundamentalmente, porque debemos saber que es un tiempo, un trayecto con bastantes peculiaridades, de mucha angustia, de mucha ansiedad y también de una aceptación difícil. Es decir, entonces tener el acompañamiento de psicólogos que juegan un rol fundamental dentro del equipo interdisciplinario. Es un lugar realmente que está dotado de todas las comodidades. El CEDIM es el último de los centros de APAS y realmente tiene un gran confort, cosa de poder brindar a las familias un espacio realmente acogedor. Luego está el CED, el CED es el Centro de Educación, que junto con el Servicio de Apoyo a la Integración se encuentran en Bajo de la Viña, que dan cobertura, dan contención a las personas con discapacidad neuromotora en la edad escolar. Y el Servicio de Integración es quien acompaña el proceso de inclusión en las instituciones escolares. Esto se hace con maestras itinerantes. No es que APASA reemplaza la escuela, sino que hace un acompañamiento. Hace un acompañamiento. En la medida que se pueda, digamos, incluir en lo que se hace todo, en la ingeniería del entorno, como para que esa inclusión sea lo más exitosa, sea lo más, digamos, potable, viable para la persona, para las familias. Bueno, se hace esa inclusión y se acompaña ese proceso. Ya que estamos en este tema, ¿cómo están hoy las escuelas? ¿Están preparadas en cuanto a capacitación de docentes? ¿Y en cuanto a estructura edilicia, por ejemplo, para recibir a chicos que vienen con algún tipo de discapacidad? ¿Cómo es su integración con las escuelas? Las integraciones, o sea, obviamente, APASA se desarrolla en la medida de sus posibilidades, brega por la capacitación, se está en talleres, en las diferentes escuelas, escuelas que contienen a chicos incluidos, digamos, esta capacitación o esta preparación, que no es una preparación especial, muchas veces se habla mucho de diseño universal. Esta preparación, entre comillas, o esta capacitación, digamos, es una capacitación que beneficia a toda la población de un grado. Un docente con mayores recursos, con mayores herramientas metodológicas, pedagógicas, como para abordar, no solamente a una persona con discapacidad, sino a personas con múltiples problemas de aprendizaje, una persona capacitada, formada, obviamente, mejora la calidad en general, mejora la calidad en general, levanta el nivel, digamos, totalmente. Y, digamos, hay mucho por hacer, se trabaja, hay muchísima mayor apertura. Recordemos que ha sido una institución señera en lo que de inclusión escolar se refiere. Hay muchísima más apertura. Nosotros tenemos, obviamente, las leyes que amparan y protegen este derecho, porque hay que reconocerlo como un derecho, como un derecho de la persona a poder acceder a un servicio de calidad. Pero queda mucho por hacer, queda mucho por trabajar. Y es, digamos, una deuda que como sociedad tenemos. Cuando hablabas de leyes, ¿son leyes nacionales, leyes provinciales que acompañan esto? En este momento, digamos, la ley madre es la Convención Internacional de los Derechos para las Personas con Discapacidad. Y acá en Argentina, nuestro país adhirió por la ley 26.378, que es la ley más integral en lo que a derechos de personas con discapacidad se requiere. Como vos sabrás, la discapacidad es un fenómeno que tiene que necesariamente tener una mirada social. Cada vez aumenta el número de personas con discapacidad, aumentan las expectativas de vida, son mayores las posibilidades que te brinda la ciencia de poder viabilizar a algunas personitas que de otra manera no hubiesen podido llegar a la vida, pero hay secuelas. Hay secuelas que hay que atender y cada vez, digamos, como sociedad son mayores las necesidades que tenemos de accesibilidad. Pero accesibilidad en un sentido amplio, no solamente el tema de las barreras arquitectónicas y poder brindar un diseño universal, sino en todos los aspectos. Estamos con Graciela Quispe, Tiempo de Rehabilitación. Estamos hablando de APACE, de esta institución que está cumpliendo 33 años. Graciela, APACE no solo que es una organización, como decía, señera en Jujuy, sino que también ha sido modelo y ejemplo en varias asociaciones que se dedican a lo mismo en el resto del país. Un ejemplo de esto, y acá no quiero hacer política ni mucho menos, pero lo quiero traer a modo de ejemplo, fue la visita de Gabriela Michetti, candidata ya a vicepresidente de la Nación. ¿Por qué? Porque ella hoy está en sillas de ruedas, tiene una parálisis y fue a visitar APACE. ¿Cómo fue el contacto con ella y qué es lo que ella vio de la institución? Cierto, nos ha visitado Gabriela Michetti, lo cual ha sido un honor. Nos ha elegido como una institución de referencia en el noroeste y poder manifestar su adherencia y fundamentalmente en un ejemplo de vida. Vos la ves a Gabriela y obviamente lo que menos llama la atención en ella es una silla de ruedas, porque se trasciende la condición, o sea, se trasciende esta minusvalía o esta situación de desventaja con una enorme personalidad y una enorme vocación de servicio. Es un ejemplo que motiva a mucha gente. Es un ejemplo que motiva totalmente y es lo que, por ejemplo, con el centro de día, con el taller El Grito, uno intenta. Intenta, por ejemplo, poder que podamos mirar el denominador común de lo que los une y no la diferencia. Cuando vos, por ejemplo, puedes contemplar una obra de arte, por ahí poco importa quién la pintó, qué condiciones la pintó. Si la pintó con el pie, con la mano, con los dedos. Sí, fíjate que el arte iguala, ¿no? Sí, trasciende. El arte, digamos, como herramienta totalmente iguala. Iguala las posibilidades, nos pone en otra situación, trasciende los límites. Sí. Nos comentabas que cerca de 250 profesionales trabajan en APACE. ¿Cómo se sostiene esta institución? ¿Cómo se sostienen los salarios de las personas que trabajan a través de un aporte de los socios? ¿Tienen subsidio del Estado? ¿Cómo es la parte financiera de esta organización que necesita, por supuesto, muchísimos fondos para poder sostenerse? Las características de las personas con parálisis cerebral necesitan, digamos, tienen como características la necesidad de muchos apoyos, de muchos apoyos. APACE en este momento cuenta con un plantel de 250 personas, entre profesionales, técnicos, personal de maestranza, también tiene servicio de comedor, merienda, desayunos, tiene un servicio de transporte tercerizado. Realmente es muchísima gente. Y se sostiene, es una ONG, recordamos, que está prestando una función importantísima, una función, en este momento no existe, digamos, a nivel estatal, una institución de las características de APACE. Se sostiene por lo que las obras sociales pagan por los tratamientos, pero obviamente no se escapa a la situación general de las obras sociales, o sea, pagos tardíos, débitos numerosos. Y la institución todos los días brinda sus servicios. Es más, los servicios, por ejemplo, de centro de día, de enero a enero trabajan brindando sus servicios. Y como atiende a un porcentaje importante también, digamos, de personas con necesidades básicas insatisfechas, como que necesita redoblar los esfuerzos en lo que es nutrición, en lo que son apoyos para las familias, apoyos para la promoción social de estas familias. Claro, adecuar a las realidades de cada uno. Adecuar a las realidades de cada quien. Y esto obviamente conlleva una energía y un trabajo enorme puesto de manifiesto. Y también las necesidades por ahí de una definición de políticas estatales más... Concretas. ...definidas, más concretas. Sería importante. Sería importante. También tienen un grupo de voluntarios. ¿Esto es gente que va a colaborar con ustedes? ¿Y quiénes la componen? Hay un departamento, APACE, va creciendo conforme a las necesidades de la población que asiste. Y una necesidad muy importante, muy marcada, era la necesidad de contar con un espacio para los diferentes usuarios, diferentes asistidos, generalmente jóvenes, adolescentes, para el tiempo libre, el ocio y el tiempo libre, que es una necesidad tan humana, tan de todos. Y que muchas veces las familias no pueden, no pueden contener, no pueden desarrollar, por las características fundamentalmente también de nuestro medio. Y es aquí donde entran a jugar el tema de las limitaciones, por ejemplo, el tema de transporte. Hubo un aporte de la municipalidad importante, necesario, con el tema de estos transportes adaptados. Pero el costo, obviamente, no está al alcance de todas las familias. Entonces se ha creado este espacio del voluntariado y el tiempo libre. Los voluntarios, la experiencia del voluntariado, es una experiencia humana enriquecedora, en la que jóvenes, generalmente son jóvenes procedentes de institutos terciarios, secundarios, que van a prestar su servicio previo a capacitación, o paralela a capacitación, los sábados. En el espacio de 4 a 8, esto varía, porque las actividades son variadas, a veces concurren actividades sociales, como muestras de arte, actividades artísticas, actividades de deporte, algunas actividades dentro del centro, que realmente la disfrutan muchísimo. Claro, es fundamental. Es fundamental. Y los jóvenes que concurren, digamos, no puedes atravesar una situación de voluntariado sin tener cambios enormes en tu percepción de la vida. Es un servicio precioso el que brindan. Que despierta lo mejor de cada uno. Que despierta lo mejor de cada quien. Y paralelamente, en algunos jóvenes, por ejemplo, de los colegios secundarios, también sirve como una orientación vocacional, porque tomas contacto con diferentes profesiones. Y, ¿por qué no? Una salida laboral a futuro, ¿no? Una salida laboral. Apase, por ejemplo, privilegia a las personas a la hora de tomar, cuando requiere personal, en iguales condiciones, se privilegia a aquellas personas que han prestado servicio de voluntariado. Porque obviamente habla de una calidad humana necesaria para abordar el proceso de rehabilitación. Porque, bueno, va conociendo la problemática, tiene mejor manejo de todo lo que implica. Porque tienes que tener manejo de las personas con discapacidad, en el sentido de cómo manejarlas, cómo manejar las sillas, la alimentación, las diferentes técnicas que son necesarias. Sí, y también estuvimos acá, que se puede, bueno, relacionar los temas con gente de quinoterapia, que también hacen un trabajo muy lindo para personas con discapacidad y que se podría en algún momento articular, ¿no? Se han articulado en algunas ocasiones, trabajos, digamos. Y sería realmente formidable, pero por ahí, digamos, ya como que hay algunas limitaciones de tiempo y de espacio para abarcar eso. Seguro, hay mucho. Lo bueno es que haya gente con ganas y que vayan por el mismo objetivo. Acá nos llega una sugerencia de una televidente que dice que estaría bueno que el presidente recupere las clases de hidroterapia cuando, por ejemplo, caen en un día feriado. No sé que habrá pasado algo particular, supongo. No sé cómo lo resuelven. Y la complejidad, la verdad, del servicio en todo lo que es transporte y demás, realmente es todo un tema, realmente. Es todo un tema. Por ejemplo, las personas que desarrollan sus actividades en el centro de Malvinas, al cual pertenezco, se trasladan diariamente desde Malvinas hasta Bajo la Viña para el servicio de hidroterapia. Y están todos los turnos, digamos, con un cronograma muy organizado que realmente se podría mirar, pero me parece bastante improbable. Ajá, por ahora, por lo menos. Bien, ya estamos en los últimos minutitos. Bueno, una breve referencia que quería que nos hagas, Graciela, sobre las actividades del mes de agosto, lo que nos queda abierto al público para conocer lo que se hace en Apace festejando los 33 años de esta fundación o asociación. Sabes, cada centro ha planificado la fiesta de acorde a la población que asiste, porque tenemos, por ejemplo, niños en Bajo la Viña, en SET y Servicios de Integración, y ha planificado una fiesta acorde a los intereses de ese grupo. Sí. En el CEDIN también se ha preparado una fiesta para los más pequeños y las familias. En el Centro de Capacitación Laboral y Centro de Día Ocupacional se va a celebrar mañana con un almuerzo y una peña. Bien. Con los invitados sorpresas y demás. Sí. Comenzamos la celebración el día 21, el viernes 21, con una muestra de arte. Sí. En un reconocido resto bar de Belgrano y Balcarce. Que realmente ha sido deliciosa en el sentido de la gente que convocó ver realmente a los artistas protagonistas en ese momento, poder socializar la obra, poder llegar con un mensaje, con un mensaje de amor, de resiliencia a toda la comunidad. Ha sido realmente emocionante. Y cada vez nuclea a más gente, cada vez hay mayor apertura y cada vez son más las personas que se motivan con este mensaje esperanzador que dan los chicos. Porque es un mensaje totalmente de vida, un mensaje de mucha luz. De superación. De superación. Total y absolutamente. Y de amar la vida. Bueno, ya nos tenemos que ir. Graciela, ¿tienen página en Facebook? Tenemos página. Una página de pase. Bueno, las sedes, la principal para alguna información. ¿O se puede dirigir cada uno a la sede que le quede más cercana? Sí, hay teléfonos. Hay teléfonos. Si quieren los podemos dar. Dale, por favor. Está el 426-2510-4260-738-4255-104. Pueden recurrir a la página de Facebook. Hay otra página de capacitación laboral y centro de diocupación como para seguir todas las actividades que se van desarrollando. Ha sido un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Graciela. Y a través tuyo, bueno, una felicidad para todo. Feliz aniversario para toda la comunidad de Apace y que sigan con este trabajo que es motivador, como decíamos, inspirador para nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos por el espacio porque realmente sin ustedes no podríamos socializar esta obra, no podríamos invitar a una sociedad, digamos, a los cambios necesarios como para que estas personas puedan tener una vida más placentera, una vida más digna, más plena. Gracias. 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 Gracias.